Amigos, una receta extremadamente fácil de hacer con ingredientes que tenemos en nuestra casa Tienes una latita de atún allá en la alacena Vamos a hacer este dip de atún sencillito, mira esto Bueno, arrancamos acá con una lata de atún ya drenada, ¿verdad? Sin la agua o sin el aceite que trae el atún, ¿ok? Ya tenemos la latita ahí, muy bien Le vamos a colocar a esto Tres onzas de queso crema que debe estar a temperatura ambiente, mis amigos, ¿ok? Muy importante para poder mezclarlo bien A esto le vamos a colocar dos cucharadas de mayonesa Y usted se preguntará por qué, usted ha probado el atún con mayonesa, ¿verdad? Qué rico Cuando vamos a hacer el dip, pues le damos el toque de queso crema Y también el toque de mayonesa que le va de maravilla Tres onzas de queso crema, una lata de atún drenada Dos cucharadas de mayonesa Y tenemos aquí medio pimiento morrón picadito Bien, bien, bien picadito, ¿ok? A esto se le añade un toquecito de polvo de ajo Para darle un toque diferente Se realza el sabor con sal, claro que sí Y se le añade también opcional Pero que le va de maravilla Como cuando hacemos el sanguichito de atún Cebolla lila, aproximadamente una onza Y aquí tenemos este dip de atún Que el queso crema le va de maravilla Por supuesto, lo podrías poner también dentro de un wrap O dentro de un sandwichito Mis queridos amigos Pero también si lo acompañas Aquí, acá Si lo acompañas con tortillas o galletitas saladas Tienes un dip delicioso Y extremadamente sencillo Con ingredientes que todos tenemos en la casa Lo colocamos acá en el centro Y a disfrutar de esta delicia ¡Gracias!